Papá ya vienes. Hola hija. ¿A dónde quieres que le ayude ahorita? Ahorita aquí vamos a chatear todo esto, sacate. Y yo ya lo termine, vine para acá, para comenzar esto. Por cierto, ¿y tu hermana? Allá se quedó en la casa durmiendo, ni caso me hizo. Y otra vez con lo mío, todo el tiempo, todo el tiempo. Durmiendo, quedó allá, quizás está regando las uñas. En vez de venirse para acá a trabajar, a ganar sus chirilicas, ¿no? Que se quede allá huevoneando. Sí, más que no le ayuda en nada a usted. ¿Cómo va? ¿Te unimos? Mire papá, y en eso que yo estoy aquí también ganando mis chirilicas, este, con eso no me va a meter el bachillerato. Ah, bien hija, eso sí. ¿Cómo que no? Lo bueno que te estás ayudando vos con este, con esto que estás ganando aquí. Y más mi dinero, yo te ayudo también y vas a salir adelante, ya vas a ver. Ay sí, porque yo sí, sí. Ya saqué el noveno y me quiero meter bachillerato también. Está bueno, está bueno. Ese es el pensamiento, así tiene que ser, tiene que pensar positivo, no como aquella que se queda acostada allá haciendo nada. Después, ah, pero igual, no importa. Ahorita póngase algo lejito, por ahí no le voy a pegar con el cordón y yo me voy a poner aquí, oiga. ¡Va! ¡Va por aquí! ¿Eso es muy raro el tirado? Sí, es Rápido pero seguro. ¿Tú Lowchilada? Sí. Mira, este, date para la casa, yo voy arriba ya, hay mucha acusación, calor bárbaro, entonces, andá, date para la casa. Bye. Oye chicos, oye, ¿qué hace por ahí o? ¿Cómo estamos? ¿Y qué le pasa? ¿Por qué lo mío todo desnutrido? Ah, vieja, ¿qué? Algo preocupadón, pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué si la vida es cachimbona, hombre? No, pues sí, sí, yo sé si la vida es buena y todo, pero hay cosas que le pasan problemitas en la familia, que le pasan a uno, y pues esa es la situación ahorita. No es que sea metido, Yoba, pero ¿qué es lo que le pasa, pues? Cuente. No, sí, yo, sí, me gusta hablar mis penas porque así se desahoga uno, pues. Sí, como ahora ya no está con su esposa también. No, por eso, pues, mire que desde que mi esposa nos partió, pues, ya no está con nosotros, me quedaron mis dos hijas y, pues, mi preocupación es que viera que una, viera que bastante mal me ha salido, así de que... ¿Qué enferma? No, es un poco, un poco aragana, viera que, mire, la, 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 la otra, la, la vegadita, no, hombre, ella viera yendo detrás de mí todo el tiempo, así, mire. Por donde yo voy, allí va ella, mire, si está ganando allí el trabajo que me han dado, que está con buena. Ah, buen trabajo tiene usted ahí en esa zacatera que le han dado por descorte allí. Sí, sí, allí está trabajando ella también, y está sacando su chirilica. Y ya me dijo que de ese dinero, me dijo, vas acá para el bachillerato. Ah, está, mire, buena pensada la que hay. Sí, sí, y yo le ayudo también, rápido, y la otra, no, mire, la otra, ahí pasa acostada en la hamaca, de la hamaca a la cama, de la cama a la silla, y así pasa nada más. Yo llego, todavía allí, no hacen nada en la casa. Y la comida, ¿por qué la comida no se la tiene lista, no? No, a veces la hace mi otra hija y a veces la hago yo, y allí pasa. Y mire, la cosa es de que yo preocupado estoy, porque, mire, pues, todo aragán y así, y qué futuro va a tener mi pobre niña así. Imagínate. Yo preocupado estoy, no sé qué hacer. Es, ha ido a un lencho en la moto que ha comprado, mire. Bonita estaba. Bonita estaba, moto a un lencho, mire. Sí, está bonita. Sí, pues mire, la verdad es que yo lo único que le puedo aconsejar y decir es que, mire, los hijos, uno hay que crearlos a su modo, fíjate, y yo, mire, ahí tengo mis tres hijos, mire. Uno, mire, me salió el licenciado, el otro carpintero, y el otro se dedica al campo, pero ni uno de los tres tiene el mismo, este, trabajo, pues. Ajá, sí, sí. Entonces, usted y déjela, hombre. Tal vez en un futuro se compone a su cipota que tiene. Pero me da miedo que vaya a fracasar y vaya a terminar. No, crean, hombre, los hijos, los hijos así son a veces, son algo huevones, pero no, hay que hacerle. Entonces, la cipota esa que usted tiene, pues sí, es así, pues. Buenos días. Buenas, que le vaya bien. Buen día, hombre. Mire, ese día va a ver que dicen que se anda a la vecina, a ellos, nosotros, sí. Ajá, es loco, va. Ajá, dicen que le pega una desconocida, a aquel que tenga cuidado con mi mujer, yo a mi mujer la cuido. Sí, sí, tiene que. Yo ahorita, como la mía partió, me aflijo ya. Sí, hombre, consiga sí, hombre. Al rato. No, pero mire, volviendo a lo mismo. Ajá. Ay, déjela. Ella va a buscar su propio camino. Sí, sí, ella va a ver que sí. No le diga nada. Sí, va, pues gracias por consejo. No se angustie por eso, hombre. Sí, me gustó platicar con ustedes. Está bueno, igual, cuídese. Ay, mija, no te has levantado de la tomaca. Bien, cuando me levanté de dormir, me levanté, me bañé y me vine para la maca. Eso hice. Si quieres algo hubieras hecho, no ha parido ni nada. Ay, mucho calor, más que me voy a poner a sudar si me pongo a hacer oficio ahorita. Para más, tu hermana estaba riendo que acaba de venir de trabajar y vos ahí acostado todavía. No has lavatraste, me imagino. No, la verdad no tengo ganas de lavatraste. Ella viene con rigio, por lo que se ve que lo haga ella. Yo quiero descansar hoy porque me siento tan cansada. Me levanté sin ánimo. Todo el tiempo descansar si has hecho algo, hombre. Ay, no, la verdad yo no quiero hacer nada. Mira, yo te voy a dar un consejo. Tienes que aprender a hacer las cosas porque en un futuro te va a ir mal, hija. Te va a ir mal, tal vez con tu esposo, con que sea. Si no puedes hacer nada, te va a ir mal, ¿oíste? Tienes que hacer igual con el estudio. Tienes que poner y no haces nada tampoco en el estudio. La verdad, usted ya va con lo mismo de siempre. Señorita, es su hermano otra vez, pero ahí viene de salvaje y ni siquiera dejó que le dijera nada. Déjela, no sé. ¿Ahorita yo la saco? No, déjela, soy. ¿Segura? Sí, seguro. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres aquí porque necesito un favor tuyo. ¿Qué favor? Necesito dinero. ¿Dinero? ¿Necesitas dinero? Yo no tengo dinero y mira, yo no voy a renegar por las veces que te he ayudado, pero ya no puedo ayudarte más. ¿Pero por qué si te acordaste de los consejos que te ha dado mi papá? No es mi problema si vos no quisiste hacer caso. Pero a mí ya no me vengas a pedir ayuda porque yo ya no tengo. ¿Cómo me puedes decir eso si sos mi hermana? Tuviste la oportunidad de pensar en tu futuro y no quisiste, la desperdiciaste. Ahora no me vengas a buscar a mí. Cuánta razón tenía mi papá. Cuánta razón tenía mi papá. Gracias por ver el video.